¿Quién es? Vamos a hacerle el Scorcher primero Adiós, el de... ¿Qué color tú eres? Yo soy Jim Buster Jim Buster El verde, el verde, ¿por qué? ¿Qué pasó? No tire, no tire... Dale, dale Oka, vete Cogete el Scorcher primero Cogete el Scorcher primero Y después hacemos los cohetes y el último el Fiatty Después... Los cohetes Sí, puede ser los cohetes, puede ser el otro No, pero los cohetes primero Sí, pues por eso mismo para... Para el último es más suave tener los perros ya Como quien dice, usamos los perros para el uno y para el dos Ya para el otro, que es abajo, pues es más fácil, ¿entiendes? ¿Qué? Ah... ¿Qué? No, va a jugar ¿Colera el robo? ¿Qué? Yo puedo ir a la... Oh, no. Ya, pero... We tenemos dogs Así que... We just need to be... We just need to be together Everybody needs to be together That's it Oh, no, no... Oh my God... I still dont know what Phا V is due But I guess, they can revive me Or... We got Ducky Buddy, такого que... All complet GRAVE ahora tenemos ahora tenemos oh damn i hate that i hate that i hate the limit i'm punching the hell out of the zombie right now es verdad hmm hmm at the same time they died they died hey let's go 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 i'm just surprised this thing is still there i didn't see you there i didn't see you there wow that makes sense wait ¡Suscríbete al canal! Aquí tiro un montón de carne en el piso, pero yo no sé dónde coger los perros aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Solo necesitamos que sobrevive un ratito más aquí Déjame ir a poner un acento y ya te digo rápido ¿Dónde diablos hay balas aquí? No tengo balas Ahora Oh damn No, no No, no No, no Ah damn, no, no 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 Alguien ahí se está curando, ¿no? Ya no di transformación a usted Hombre, papá, aquí nos jodimos ya Está bien, pero la tumba va a salir entonces Ya no te meto Que jodienda Que joder, mierda Ay, colmo Por mi madre, esto parece que es lo de estos Lo que usaron más difícil Más difícil, sí Más difícil, sí Uy, esto no era tan difícil Con cuatro Diablo, aquí nos jodieron Nos desmadrearon aquí, ahí está Dale, vamos a tirar al otro Dale, dale Dale, dale Ya tengo cuarenta minutos Cuarenta minutos No creo que no es así Gracias.